¿Qué trámite viene usted a realizar aquí el Infonavit? Tengo derecho a Infonavit, llevo 25 años con él y veo a ver qué opciones hay para hacer uso del Infonavit ¿Pero alguna vez ya tiene un crédito o nunca ha tenido uno? Ah, es su primera vez en que busca tener un crédito Sí, ya va a ver, el cochinito ya está gordo ahí Claro Entonces, espera, ¿puedo preguntarle dónde esperaría usted que le dieran este crédito? ¿Dónde esperaría usted que le dieran ese crédito? O sea, ya sea aquí en Villahermosa o en otro estado Yo vine solo por un estado de cuenta ¿Un estado de cuenta? ¿Y no lo puede sacar a través de la aplicación web? Lo que pasa es que no está mi nombre Ah, ok Y además, para saber qué monto me va a crecer ahorita la letra porque cada año crece la letra Ah, ok Vale ¿Y por qué crece? ¿Sabe? ¿Cómo? ¿Sabe por qué crece la letra cada año? Me imagino que por la casa Ok ¿Desde hace cuánto es que se debe? ¿Están pagando esa casa o ese lugar? Ah, ya tiene más de 20 años Ya más de 20 años ¿Y sabe más o menos cuánto se lleva pagado de ese inmueble? Sí, más o menos ¿Como cuánto es ese número de...? Aproximadamente como unos 100 mil o un poquito Vengo a checar si me conviene el cambio a peso ¿Le conviene porque...? Porque muchos usuarios están diciendo que a alguno le está saliendo más caro Que si van a congelar la cuenta pero que nomás este... Pero que el descuento ahora le viene más caro O sea, lo que tienen que pagar mensual, ahora la mensualidad es más caro Entonces eso es lo que yo quiero saber pues si realmente mi mensualidad o va a subir o va a bajar Y si se va a congelar el monto ¿Desde cuándo tiene usted su crédito activo? Desde el 2011 ¿Desde el 2011? ¿Sabe más o menos cuánto ha pagado usted desde aquel entonces? Llevo como... Como 150 mil pesos pagado y no va a la cuenta para nada ¿De cuánto es su deuda? 250 250 y ha pagado como 150 Y me parece que debo 249 En los 10, 11 años que llevo pagado ¿Y hasta cuánto es el plazo que supuestamente tiene su crédito del Infonavit? Tengo 30 años para pagar ¿A 30 años el crédito? ¿Y este... ¿De qué comunidad es usted? Disculpe ¿Perdón? ¿De qué comunidad es usted? De Pomoca De Pomoca Ah, de las construcciones nuevas ¿Qué servicios vienes usted aquí a buscar al Infonavit? Ah, este... Yo vengo a sacar un estado de cuenta Por una demasía pues Como no me aparece en la aplicación de mi cuenta Infonavit Ellos me tienen que aclarar Hace de que mi empresa envíe el pago Porque si no va a ser muy difícil Es muy difícil que ellos me regresen lo que me son Es un trámite más complicado Entonces yo lo tengo que checar antes ¿Es un problema que hay con la aplicación? O... Es que a veces la aplicación no se actualiza rápido Si pasan los días Si mi empresa manda el pago Entonces para que me devuelvan el dinero Y cobró Va a ser muy difícil el trámite Voy a perder más tiempo Va a ser... Con más dificultades Entonces... Es que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!